que aquí mi compañero le va a cantar el himno de la salsa colombiana se trata del preso y sale Wilson Monjoba oye, te habla desde la prisión Wilson Monjoba Gordona para mi gente de Bogotá pero tienen que cantar conmigo porque ustedes se lo saben ¿ok? ¡Logotá! Colombia Colombia, mi tierra querida ¡Dice! ¡Dice! Yo tengo siempre cuatro esquinas pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella para mí no es un beso para mí todo es mi niebla si sabe cántelo ¡Ay, ay, ay! que negro es mi destino ¡Ay, ay, ay! todos de mí se alejan ¡Ay, ay, ay! perdí toda esperanza ¡Ay, ay, ay! solo y de camisqueña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! que viva lo que está no, 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 na, na hombre que rico hombre que bueno ¡Ay, ay, ay! váyanse a mí, váyanse ¡Dice! ¡Gracias! ¡Gracias, Bogotá! ¡Gracias, Bogotá! ¡Gracias, Bogotá! ¡Dios los bendiga! ¡Con la mano arriba a todo el mundo, por favor! ¡Con la mano arriba a todo el mundo! ¡De izquierda a derecha! ¡Así, Bogotá! ¡Señor los bandidos, por favor! ¡Gracias, Bogotá! ¡N bosca! ¡Gracias, Bogotá! ¡iają! ¡Le o no se me o ¡ örgresso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!